Y en este sentido lo que pido es que todos los partidos se definan, en este caso Ciudadanos y Begoña Villacis como candidata de Ciudadanos, en el caso hipotético de que sacara representación en el Ayuntamiento de Madrid, si esa representación estaría dispuesta en algún tipo de escenario o en cualquier tipo de escenario electoral a tener sus votos o ponerlos en común con la izquierda. Por tanto, creo que los maileños cuando vayan a la urna tienen que saber o tienen que ser conscientes de cuál es la posición de cada partido de cara a la conformación de un gobierno después de las elecciones. Yo ya he transmitido qué es lo que pretendo, un gobierno en solitario, un gobierno sólido, fuerte, estable, con la más amplia mayoría posible. Esto en el caso de Begoña Villacis es complicado por las expectativas electorales que pueda suceder, pero en el hipotético caso de que sacara concejales me limito a preguntarle a Ciudadanos como partido y a Begoña como candidata si hay algún escenario postelectoral en el que contempla la posibilidad de que sus votos se sumen con los de la izquierda. Y por tanto, si hay algún escenario postelectoral en el que Ciudadanos estaría dispuesto a llegar a un acuerdo de formación de gobierno con la izquierda en la ciudad de Madrid. Y creo que esto no es una demanda mía como candidato del Partido Popular. Yo creo que es una inquietud lógica que tendrán los ciudadanos de Madrid para poder acudir a las urnas con todos los elementos y conocimiento de juicio necesario.